Canal 28, estamos precisamente en la entrada principal del todavía penal del Topo Chico. Vamos a hacer un recorrido, ya han llegado las avanzadas de las autoridades, ya que hoy alrededor de las 10 de la mañana se estará dando por concluido estos 76 años de este penal del Topo Chico. Aquí estamos ingresando a lo que viene a ser la aduana del penal, aquí es donde llegaban los familiares. Si podemos hacer un... aquí era el área de revisión, aquí entraban los familiares, esta era la primera parte donde ingresaban las personas. Vamos a entrar a otra de las áreas, aquí hay unas puertas de acero, es otro segundo filtro que se tenía al ingresar a este penal del Topo Chico. Es otra de las áreas, aquí ya se le tomaban los datos a los familiares o a los propios internos antes de ingresar ya propiamente a lo que es este penal. Al llegar aquí al interior del penal del Topo Chico, esto es el acceso, esto es la primera vista que tenían las personas o que tenían tanto familiares como internos al ingresar al penal. Del lado derecho vemos el Teatro Sigma, que en un principio era un centro cultural para los mismos internos, sin embargo, después de toda esta época negra, oscura, que se ha vivido después del 2008-2009, ya sirvió para otros fines. Está el área de servicios médicos, que es una de las áreas, el área de observación también para los internos de primer ingreso, ahí se les ponía, hacinamiento total, llega uno, entra a este lugar y el olor todavía es hacinamiento, a insalubridad que se tenía en este penal del Topo Chico, Gerardo, auditorio de Canal 28. Y si seguimos ingresando a lo que es este penal del Topo Chico, está muy amplio, estas son apenas la entrada del penal Teatro Sigma, en este momento vamos a ver si se encuentra abierto para, está aquí una, un pequeño barandal, pero, mira está abierto, vamos a conocer el, vamos a pasar, se me quedaron viendo ahí unos compañeros, pero, ya nos dieron autorización. Este, este es el, el Teatro Sigma, si lo, si lo pueden ver, está muy deteriorado, las, las bancas de, de, de concreto, de madera, en completo estado de abandono, y hay que recordar que este penal vivió un autogobierno durante muchos años, durante muchos años estuvo, ahora sí que administrado por delincuentes, por grupos de la delincuencia organizada, que se apoderaron del lugar, de los, de las distintas áreas, e impedían que la propia autoridad le diera mantenimiento a estos, a estos lugares. Vemos instrumentos de música, todos amontonados, y, bueno, aquí ya es la, la bodega, pero este era el Teatro Sigma, música colombiana, vemos ahí, algo de, de este tipo de instrumentos, y, bueno, este es el, el teatro, un teatro pequeño, que en su momento tuvo un buen fin, sin embargo, por, debido a la inseguridad que se vivía aquí al interior, pues ya prácticamente las autoridades estaban impedidas de darle mantenimiento, o, o sacar adelante este tipo de, de lugares, que tenían, cuidado Chago, ahí escalones, este, el techo deteriorado completamente, el olor a humedad, a insalubredad, es lo que se percibe en este, en este lugar, Teatro, Teatro Sigma. Y vamos a, a seguir el, el recorrido, vamos a hacerlo, Gerardo, si me permites, en partes, porque está, está muy amplio este, este lugar, aquí apenas es la, la entrada a, a lo que es este, penal del, Topo Chico, vamos a, ¿Si Gerardo? ¿Si Gerardo? ¿Si Gerardo? Sí, efectivamente Gerardo Aquí me imagino que por más que traten de limpiar Echarle el olor a pinol es muy fuerte Como quiera sigue oliendo a hacinamiento completamente Ahorita nuestro compañero Santiago Espinosa Hay unas celdas, todas estas áreas donde estoy parado Todo esto son celdas Vamos a ingresar a una de ellas Hace momento que llegamos Antes de hacer los enlaces Vine con uno de los celadores Y me explicaba que estas celdas estaban en completo hacinamiento Aquí ya quitaron las camas Ahorita las vamos a ver en la pantalla Disculpame, es que vengo caminando a lo mejor muy rápido Pero ya vamos a caminar un poco más despacio Santiago, no sé si es que viene algo cansado Mira Santiago, en estas Aquí todavía hay algo de camas Si te ayudo a ingresar chavo Está alto Eso Mira, vamos Aquí estamos ingresando a una de las celdas Imagínate en esta celda más de 60 personas Aquí vemos algunas literas Algo de una pantalla Una pantalla, imagino una televisión Esto fue lo que dejaron los internos Antes de ser trasladado tanto al penal de Apodaca Como a otros seres Y te insisto Te insisto mucho En lo del olor a hacinamiento e insalubridad Y aquí era donde vivían Las personas de este centro de readaptación social Impedidas por los autogobiernos A que llegaran las autoridades a apoyarlas Están estas literas A esta nunca había ingresado En este recorrido que me hicieron previamente Aquí estoy entrando chavo A los Regaderas Son unas regaderas Este Sanitarios Aquí sí el El olor es Si allá el olor es desagradable Aquí imagínate A pesar de que ya se limpió Bueno, estas son las Las áreas de un sanitario De sanitarios Aquí en el penal del Topo Chico Todo Lo que se Es lo que podemos observar Las tazas en Quebradas El olor desagradable Una cortina Era lo que cubría aquí Este Este lugar Y en esta celda ¿Qué te podría decir? Son unos 6 metros de ancho Por unos 20 de largo Con 3, 6, 9 Con 10 literas Pero con más de 60 personas Porque también me explicaba Uno de los celadores Que también gente había Que se acostaba En el piso Y me decía Era imposible Tener En buenas condiciones Aquí a las A las personas Era el Que iba llegando Iba Agarrando Ahora sí que El lugar En esta celda Vamos a caminar Chavo En esta celda De enseguida También tenían Una pequeña Cocineta Porque A ver ¿Te ayudo a pasar? Ha usado Y no te vais Porque si está Largo La caída Esta es otra celda Acomodada Distinta A la que veíamos Un poco más ancha Más larga Pero igual Hacinamiento total Olor desagradable Ahí se les quedaron Todavía Una Una cocina Una Una parrilla No cocina Con algo De tortillas Ya hay Duras Papas Algo de Que es Aceite Me imagino Que está ahí También Abandonado Y bueno Esta es Parte de los Primeros Ambulatorios Que le Llaman Las primeras Celdas Que están Después de la Después de la De la aduana Esto es Las primeras Celdas El teatro Servicios médicos Nos faltó Pasar A lo que es La carnicería Si tenemos Tiempo Pasamos Estamos aquí Cerca de lo que es La La carnicería La Y también Imagínate Si esto es Insalubre Si así vivieron Durante muchos años Como era el área De carnicería El área De peluquería El área De lavandería También está aquí A la Muy cerca De la entrada Posteriormente Después de la carnicería Mandaremos A una pausa Si podemos ver Este es el restaurante Si se alcanza A ver Ahí las El área de Restaurante Aquí del Del penal Está el menú Ahí Pintado En una de las De las paredes Y me decía Otro De los Compañeros Ahí Celadores Que en las Celdas O en En los Dormitorios Allá En la Parte trasera De este Penal Que fue Donde El famoso Ambulatorio G Donde fue Aquella Aquella Masacre Que Le costó la vida A 49 Personas Aquel mes De febrero Del 2016 El ambulatorio Tiene Tenía Yacuzzi Tenía Todos los Privilegios Que tenía Un jefe De un Grupo Delictivo Más al rato Vamos a ir a ese Ambulatorio D Aquí era donde Te comentaba Muy cerca De la entrada De las De la aduana Está el área De carnicería Aquí no No subí en la Mañana Pero Vamos Vamos a subir Con cuidado Tiene Mi compañero Camarógrafo Santiago Espinosa Este es el área De Carnicería Y Vamos a ver si hay luz Mira si hay luz Es No Aquí Imagínate Es que No No sé cómo Describir el olor En este lugar A comida A insalubridad O sea Comida Echaba a perder Insalubridad A humedad Y aquí Era donde Se preparaban Los Los alimentos Tenemos unas libretas A ver Qué dice Ahí Están Unas libretas Que me encontré Aquí Huevo Tomate Los Algo de De precios Y bueno Esto es lo que Que hay en este En este lugar Papa 20 pesos El kilo Canela Molida Aquí se vendía 40 pesos Papa 20 pesos El limón El limón 45 pesos El El kilogramo Aquí dejaron Una cacerola Con Con sopa Ya 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 Perder Y bueno Este era El área De carnicería Y preparación De alimentos Imagínese Usted Desde el 2009 Que se apoderaron Estos autogobiernos De este Penal Del topo chico Ellos Se administraban Ellos se movían Ellos no le permitían A la autoridad Pues ahora sí Que entrar Se da el anuncio Que el día de hoy Se iba a cerrar el penal Se da el traslado De todos los reos Que estaban En este lugar Hay que Aclararlo también En forma Ordenada Al ingresar Al penal Del topo chico Hay una lista Con los nombres De todos Y cada uno De los internos Y nos Y dice A qué penal Fueron trasladados En este También era el área De Con cuidado De lavandería Aquí vemos Los cordones Donde Tendían La La ropa Quienes trabajaban En esta área Otra de las La peluquería Santiago Por aquí Es que Mi compañero Santiago Ha estado Viniendo continuamente Aquí al Al penal Del topo chico Ya que Se está preparando Un material Especial Aquí ese Paletera Dice Bueno Esta sí tiene Bueno Está abierto A ver Pásale Chavo Este es el área Me dices De Peluquería Es una Un área Que se Tenía Aquí También Celdas Aquí hay Un Sagrado corazón De Jesús La Virgen De Guadalupe Aquí la persona Que estaba Era la que Hay unas botas Industriales Me imagino Me imagino Que les daba Equipo No sé De que sea Algo de carpintería Porque hay clavos Hay martillos Hay hilos Está un sanitario Aquí abajo De las Escaleras Y acá Arriba Aquí también Los internos Pasaban Parte de su Trabajo De reinserción Sociales Hacer actividades Trabajos Como Estas Serigrafías Y luego Venderlas Dárselas A sus familiares Para que Las vendan Y hacerse algo De dinero Esta es una Celdas también Pero Están completamente Vacías Como que era un taller De serigrafía O algo Carpintería Porque Hay este tipo De De moldes Hay unas pesas Hechizas también De De yeso De Concreto Algo de plástico Para hacer Ejercicio Abdominales Un suéter Tirado Hay cordones Para Colgar ropa Y bueno Y la Todo este Recorrido Lo van a poder Hacer Las autoridades O los invitados Especiales Porque el evento Se tiene para hoy Programado para hoy A las 10 de la mañana Que es la clausura Total De este Penal del topo chico Que durante 76 años Estuvo Funcionando Y hoy llega A su fin Ahí se quedaron Comida Algunos artículos Personales De De quienes Estaban En este En este lugar Y bueno Gerardo Este es Apenas La Los primeros pasos De después de la aduana Al ingresar al interior De Al ingresar al penal Del topo chico Es lo primero que se ve Más adelante Están los Ambulatorios Y teré el El recorrido En unos momentos Más No Gracias Gerardo Eran Eran autogobiernos Te iba a mencionar Por zonas Cada Grupo Delictivo Tenía sus zonas De control Por eso era Casi imposible Que las autoridades Entraran A poner orden Cuando ya Se sale de control Esto Las autoridades Dicen A ver El penal Ya quedó En medio De una zona Habitación 100% Habitacional De escuelas De empresas Y esto se acaba Se convierte En un parque En un espacio Público Y esto Es el día de hoy Es una Un evento histórico Y nosotros Canal 28 Estamos aquí Llevando ante ustedes Este Este evento Seguimos al pendiente Gerardo Y nos pasamos A otra área Del penal Y hacemos otro enlace Efectivamente Estamos aquí En el interior Del penal Del penal Del topo chico Donde en unos momentos Más se llevará La ceremonia De clausura Total De este centro De readaptación Social Después de 76 Años De estar funcionando Como penal Este es el área Donde se va a llevar La ceremonia Protocolaria Es un área Central Es un patio Central Es una cancha De fútbol Con pasto Sintético Y bueno Aquí ya está Todo listo Va llegando La gente Los alumnos De la Escuela Preparatoria Militarizada También a colaborar Aquí con algo De ayuda En logística Aquí vamos a ingresar A donde estaban Ahora sí que Los pabellones El pabellón A El B El C Y el pabellón E Que es uno Desafortunadamente Que pasó a la historia Como el pabellón Donde se originó Aquella Aquella masacre Registrada En el 2016 Que le costó la vida A más de 46 personas Aquí vamos Ingresando Cabe señalar Hago una Una pequeña pausa Había un restaurante De mariscos Tanto era La El autogobierno En este lugar Estos grupos criminales Que ellos mantenían La organización Que tenían su propio Restaurante De mariscos Ahí lo podemos ver Esto es lo que estamos Viendo en este momento Comidas corridas Tenían jugos licuados Y esto no estaba permitido No estaba autorizado Por las autoridades Sin embargo Ellos controlaban Este lugar Hay también Un altar A San Judas Tadeo De la En esta En el interior De estos Pabellones Acá En el penal Del Del topo chico Vamos a ingresar Te comentaba Rosy Que nuestro compañero Santiago Espinosa Ha estado Durante varias semanas Aquí en el interior Del penal Preparando un material Especial Que posteriormente Lo veremos En este Pabellón El pabellón Es donde Un grupo De la De la delincuencia Tenía su propio Jacuzzi Eran los líderes De De estos grupos Delictivos Estas son imágenes De De aquel mes De febrero De 2016 Donde se dio Aquella Masacre Vamos a esperar Que suban Me da permiso Maestra Vamos a entrar Nosotros A otra De las áreas Mientras los alumnos Hacen su El recorrido Pásale Chavo Vamos a pasar Vamos a pasar Nosotros A otra área Aquí en la En la parte De abajo Esta área Estaba controlada Por un grupo De Delincuentes De De la delincuencia Organizada Aquí no pasaba Nadie Si no era autorizado Por ellos Por los propios Delincuentes Son celdas No sé Cuatro por cuatro Con dos Camas Otras con tres O Planchas de concreto Con colchones Y Este Aquí era Uno de los Líderes De estos grupos Delincuenciales Y aquí En este lugar Nos decían Las Los Celadores Tenían Un Un Yacuzzi Una tina De baño Un Yacuzzi Hechizo Aquí vemos Las dimensiones Aquí Ya lo Ya lo quitaron Lo Quitaron Las propias Autoridades Era De metro y medio Por Por dos Metros Y aquí estaba Aquí era uno De los Líderes De estos De estos grupos Delictivos De aquí A mi lado izquierdo Si podemos ver Es un mapa De la república Mexicana Donde este Grupo Delincuencial Pues operaba Tenemos Aquí en Nuevo León Dice Nuevo León Topo Chico Aquí con unas letras ya borradas Coahuila Y el nombre del Cerezo De aquel lugar Es donde tenían Influencia Estas Personas Imagínate Aquí no ingresaba nadie Para poder ingresar A esta cama Donde dormía El jefe De este grupo Tenían que pasar Por todo este Por todo este pasillo Aquí en En el En el pabellón Este es el pabellón E Del penal Vemos algunas pinturas Que todavía hay en las paredes Aquí El olor Es desagradable Pero no tanto Como en el resto De las celdas Aquí tenían Otro tipo de De controles Sigue siendo desagradable Completamente Hay ratones Ratas Aquí en una De las áreas Donde voy Caminando Chago Si Si me acompañas Aquí es un área Donde se Se bañaban Ahí está Un ratón Ahí Completamente Insalubre Aunque Hice un comentario De que es Completamente Distinto A otras áreas Sigue siendo insalubre Sigue siendo Con olor Desagradable A humedad A descomposición Vamos Santiago A cambiarnos De De celda Y a dejar Aquí como estaba Cerrado Por No nos vayan A decir algo Pero Aquí seguimos Ahorita Del lado Derecho Hay un altar A la Santa Muerte También No está autorizado No estaba autorizado Por las autoridades Aquí Del penal Los mismos internos Era su área De control Era el área Donde ellos gobernaban Ellos hacían Y deshacían A la hora Que quisieran Esta es un área De comedor Aquí está El área De cocina De lavar trastes Aquí vemos Algunos Cacerolas Cacerolas Completamente Llenas De mu De oxidadas Y aquí era Donde Cocinaban Estos Estos Internos Que autogobernaban Este lugar Otra de las áreas Que convirtieron Me decía Uno de los Celadores En una cantina En aquellos años 2009 2010 Recientemente Se recuperó Este lugar Y se hizo Una Una panadería Pero anteriormente Este Este cuarto Que ustedes ven aquí Era una cantina Aquí metían cerveza Traficaban drogas Traficaban Lo que usted Se imagine Ya ahorita Unos años Para acá Se convirtió En En una En una panadería Pásale Hay unas ratas Que créeme Son de De un tamaño Considerable ¿Si las viste Santiago? Ahí se Este es el área De De cocina Está lleno De De ratas Pero de un tamaño Ahora si No es por exagerarte Rosy Pero parecen Gatos Estas cosas Que están por acá Y aquí están Paseándose Para arriba Y para abajo En el área Esta de De cocina De Cocina De panadería Imagínate Esta fotografía Esta fotografía Que está aquí En las afueras De esta área Vemos Cuchillos Espadas Espadas Literalmente Machetes Armas Ametralladoras Y todo esto Se encontraba En el interior De estos De estos Ambulatorios Aquí en el Aquí en el penal Era lo que Encontraban Las autoridades Cuando hacían Estos operativos Era lo que Encontraban Y estas fotografías Se van a estar exhibiendo En este Ahora si Museo oscuro De todo lo que se vivía En este lugar Más adelante Aquí por este pasillo Donde vamos caminando Está un altar A la Santa muerte Que veneraban Estos Estos sujetos Las personas Que estaban internadas En este lugar Tenían este Este altar También No autorizado Por las autoridades Penitenciarias Pero como ellos Controlaban Esto es lo que queda De De este santuario Vemos por ahí Una Una calavera Un esqueleto Con tres Con tres perros Todo Pintado de Colores Oscuros Negros Azules Oscuros Oscuros Y bueno Este altar Está precisamente A un lado Del pabellón E Y aquí tenemos Una fotografía También Más adelante La vamos a ver Que es donde Como se veía En su momento Santiago Este Este altar Que estábamos viendo En vivo Esta fotografía Es como estaba Este altar Cuando las personas Que aquí estaban Estos internos Controlaban El penal Del Topo Chico Y pasando A otra de las De las áreas Este es el patio central Que fue visto Por todos En aquellos motines En aquellas Masacres Que se realizaban En este lugar Por el control El tráfico De venta De drogas Sobre todo En aquel mes De febrero De 2016 Que le costara La vida A 49 A 49 Personas Vamos a ver Gracias ¿Cómo estás? Buenos días Aquí seguimos En el interior El resto Lo que has visto Es similar En todos Y cada uno De estos De estos Pabellones ¿De qué lado? Santiago Está el pabellón Psiquiátrico Ahí sí está Bueno Está un poco Retirado De donde nos Encontramos Pero sí Lo vamos a Alcanzar a ver El pabellón Psiquiátrico Y bueno Este es el patio Central En este patio Es donde En aquellas imágenes Que veíamos Tomadas Desde el área De departamentos Privados Que se encuentra Alrededor Del penal Se alcanzaban A ver Las imágenes De los reos Corriendo Corriendo Masacrando Apuñalando Matando En este lugar En este lugar Es donde se vivió Todo eso Y bueno Todo eso Llega a su fin Aquí en el penal Del topo chico Que en unos momentos más Se llevará a cabo La ceremonia oficial De clausura De este penal Después de De 76 años Estamos en el penal Del topo chico Rosy Hasta aquí Mi reporte Más adelante Haremos Otro enlace Gracias Rosy Ahora nos encontramos En otra de las áreas Que está precisamente Muy cerca De lo que es La entrada Principal De este penal De lo que es El área De aduanas Entrando Hay un sector Que le llaman Asterisco Porque tiene Varios Pasillos Y bueno Estamos en uno De los cuartos De los capos De los líderes De grupos Delictivos Es un cuarto Privado Aquí cabía una cama Tenían un sillón Está coloreado Con imágenes De la De la Santa Muerte Y este Tan solo uno Tiene Está Mejor acondicionado Por llamarlo De alguna manera Que el resto Su sanitario Privado Y es una Una habitación Que no ha de medir Más de Tres metros Por Cuatro Tres y medio Y luego Es en una parte En una parte alta Aquí al lado También hay otra Otra habitación Pequeña Pero Por llamarle De alguna manera Con lujos Porque Tiene su sillón Tiene su área Donde estaba Su televisión Bocina Una cama matrimonial Que Que la vemos aquí Un sillón Tenían clima Tenían Dos climas De De ventana Un sanitario Y está En una En un segundo piso En un segundo piso De Y está Básicamente A 50 metros Menos De De la entrada Principal Del penal De Topo Chico Está este par De De habitaciones Vamos a ver Otras Que están Que están Cerradas Bueno Bueno aquí Se El olor A A humedad Aquí es Menos Que allá en el área Donde te mostraba Anteriormente Sin embargo Pues no deja ser También lugares de Hacinamiento Todas las celdas De este ¿Te ayudo? Todas las celdas Que están En esta área Conocida como Asterisco Son distintas Son celdas privadas Para dos Para dos personas No tan En condiciones Deplorables Como los veíamos Allá En las intervenciones Anteriores Y esto es En una de las áreas Muy cercana A la ruana Y es precisamente Como te mencionaba Esto lo organizaban Los grupos delictivos Que se autogobernaban En este En este lugar Y ahorita el acceso Está Nos lo estaban Permitiendo Estamos haciendo Este recorrido Libremente Minutos antes Horas antes De que se lleve A cabo La ceremonia La ceremonia Oficial De la clausura De los 76 años De este De este penal Del Topo Chico Y ahora Si todavía tenemos tiempo Me gustaría mostrarte La distancia Tan corta Que hay Entre La entrada De lo que es La aduana A este A este lugar Estamos a Escasos 40 metros De la entrada Principal Allá vemos La entrada principal Allá a lo lejos Son unos 30 40 metros Y aquí donde estamos Ubicados Es precisamente Los lugares Donde estaban Los jefes Los capos Quienes tenían Mayores privilegios Para permanecer En este lugar Había también Competencias De playstation PS4 Aquí les rentaban Los juegos Y la gente Y la gente Empezaba A jugar A esta área No ha entrado Si podemos Entrar A esta área No había Entrado Anteriormente En el recorrido Que hicimos Previo Antes de entrar Al aire Es muy similar A la A la anterior Pastillos Cortos Oscuros Con puertas Completamente Tapadas Esto no estaba No está permitido Por las autoridades Sin embargo Ellos Este es cartón Un cartón De color oscuro Tapaban Para que no hubiera Visibilidad De parte Exterior Al interior Tenían su propio Clima Una cama Unas botellas De whisky Veladoras Medicinas Bueno Es lo Lo que podemos Observar Al menos En esa celda Todas estas Celdas Están oscuras No Si tú venías Caminando Por este pasillo Donde me encuentro yo No podías ver Al interior Completamente Tapadas Con Con cartones Cada una Contaba con Con abanico Algunas Con clima De ventana Y bueno Aquí Cada quien Mandaba Eran zonas Autocontroladas De autosugobiernos Por los grupos Criminales En este segundo piso Casi siempre En los segundos pisos Es donde estaba El cabecilla El jefe Este hasta Piso de De madera Tiene Es una habitación Mucho más Amplia De unos Cinco metros Cuatro metros y medio De largo Por tres De ancho Sanitario Privado Regalera Privada Con piso También De 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 mármol Y este tipo De cosas Y bueno Así están Estas habitaciones Que estaban A tan solo Treinta metros De lo que viene A ser La aduana Vamos a sumarnos Aquí por una De las ventanas Y dada precisamente Al patio Al patio central Vodka Botellas de De vodka También había En este En este lugar Ahí las ventanas Donde estaban Los Los Clifas Dan al Al patio central Y todo esto estaba Controlado por los Jefes De De los grupos Delincuenciales Que caían Aquí en las Celdas Y bueno Rosy Si hubiera Alguna pregunta Aquí vamos A caminar ¿Cómo? Efectivamente, Rosy, esto se acabó, te digo, durante muchos años estuvieron en este Cerezo autogobernados en la época del 2008, 2009, cuando empezaron estos hechos delictivos por parte de grupos criminales, cada quien se hacía cargo de las distintas áreas y prácticamente les imposibilitaba a las autoridades poner orden. Se hace el llamado de que van a clausurar este lugar, a los internos se les va a mandar a otros Cerezos y afortunadamente el día de hoy llega la clausura de este penal del Topo Chico. Aquí vemos otro santuario a la Santa Muerte, con unos canes ahí de fierro, de acero, están algunas autoridades ahí al interior, ahorita pasamos, pero esto estaba precisamente en la entrada de este lugar. Ahí vemos bebidas preparadas, también tenían perros al lado, desarmador, piña colada, fresa, colada, bombas, cubas campechanas, agua mineral preparada, micheladas, clamatos, tenían de todo aquí en estas zonas, en el penal del Topo Chico, y estas figuras de calaveras, de canes, pues bien estructuradas, aquí a la entrada de esta capilla de la Santísima Muerte, aquí Chavo, si me acompañas, hay cuidado con el escalón, está esta figura de la Santísima, van a pasar unas autoridades, si vemos primero de aquel lado, es que están unas personas de seguridad ahí al interior, están haciendo algunos trabajos, déjame, vamos a pasar, vamos para acá, Chavo, son unas, lo que, mientras salen las personas que estaban al interior, ahora sí ya entramos, este es el, ¿me acompañas? Este es un santuario bien estructurado de la Santísima Muerte, vemos fotografías, no, son de familiares, este, ahí sí no, pero estas son las, las figuras que había en este, o que hay en este lugar todavía, que están a punto de retirarlas, o desconozco si van a ser parte del recorrido de este museo que van a tener en este, en este lugar. Rosy, pues esto es tan solo parte de lo que había aquí en el penal del Topo Chico, en, en, a lo largo de estos 76 años que duró operando, que hoy llega ya prácticamente a su fin, y bueno, ya todos estamos esperando, estamos a, a unas horas de que se haga la ceremonia de clausura del 76 aniversario del penal del Topo Chico, y nosotros vamos a continuar aquí al pendiente.